¿Qué pasó con esta pareja? Me contó un pajarrillo. ¿Los pajarrillos? Mirá. A nada, salí con la gomera. Bueno, qué bueno que te contaron, porque yo intenté comunicarme y dije que no te contestan. Voy a arrancar con los mensajes de atrás para arriba, porque lo de arriba es mucho peor. Que Quique Pérez, el coach de esta pareja, el polaco y la bailarina, ¿Qué pasó? Dijo, hasta calle. Aguantó, ¿eh? ¡Upa! ¿Aguantó? No doy más. ¿Qué dijo, tipo? ¿Hasta octubre llego? Septiembre, primavera. Tengo un audio de un minuto 53. ¿De Quique? En por dos. Ay, ya. Escuché en ese audio. O hacernos un resumen. Pero les voy a contestar lo que yo le respondo a ese audio y lo que me contesta. Le pongo, gracias Quique, ojalá pronto puedas volver. Sí. Y me responde, ojalá, porque yo amo ese lugar y siempre quiero volver. Pero con ellos, nunca más. Uh, 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 qué barba. Decime a Quique, Quique es un amor y bueno, no sé, al polaco también siempre se lo ve divino, buena onda. Y otra cosa, perdón, vamos a destacar algo que es real. El polaco pidió que sea Quique su coach. Claro, porque ya estuvieron juntos. Porque son amigos. Tienen amistad, sí. Pero sí, la realidad es que cuando ensayaba con Quique se lo notaba bastante como cansado ya. Estás vos involucrada en el audio también. ¿Yo también? Sí. Ay, qué bien. ¿Lo escuchamos, Gaby? Se ve que no se la hiciste fácil. Yo, al contrario, con Quique la mejor. ¿Y por qué te nombran el audio? Bueno, vamos a ver qué dice primero. Sí, escuchemos el audio en por dos. Por uno coma cinco. Por uno coma cinco, por lo menos. ¿Lo podemos escuchar? No creo que diga nada malo. Creo que yo se lo pasará. Ah, lo tenemos un tep y todo, te armamos. Cuesta tiempo. A ver, escuchemos. A ver, escuchemos la palabra de Quique Pérez. A ver. Me fui más para estar mejor yo y no pelearme con ellos porque yo a ellos los quiero un montón. Pero bueno, ya habíamos tenido un par de encontronazos en cuanto a la suplencia de Barbie. Y después en cuanto al trabajo del Pola, que entiendo todas sus situaciones y complicaciones que le han tocado este año. Pero bueno, yo también tengo ahí una vida y mis cosas. Y siempre estuve como dejando cosas para poder organizarme y tener mis horarios y poder estar con ellos también. Pero bueno, llegó un momento en que era tanto quilombo de horario de él que después yo no tenía vida. Entonces, organizarme todo a último momento a mí no me daba y después todo lo que veían ahí ustedes en el piso, bueno, eso ya es parte de ellos. Yo mucho no me metía, pero bueno, también me afectaba un poco porque después de ellos decían que renunciaban, que no, que sí, que esto, que lo otro. Y bueno, ustedes vieron que ahí desde el primer día que empezó, ya en las fotos de la gala de cosas, ya había problemas. Así que bueno. Bueno, qué lástima. A mí me da mucha lástima porque sabemos que es un momento difícil para los artistas, para los bailarines, que tanto cuidamos el trabajo, que tenga que llegar a tomar esta decisión, Quique, porque realmente la habrá estado pasando muy mal. Desde la foto dice. Nombra claros ejemplos que es la foto, la suplencia de la señorita, que no sé, capaz nos puede explicar qué pasó. No, que habrá sido algún problema que tuvo Barbie, que de celos o alguna cuestión así, que se habrá metido en la coreografía, que le habrá dicho, che, no, que no estén tan cerca. Digo lo que pasaba. Los celos de Barbie. Digo lo que pasaba. Nosotros cuando habíamos hecho el primer reemplazo, el del duelo, claramente Barbie no lo podía hacer. Después armó todo el revuelo de que tildaron de vagas a Jujuy y a Barbie por no querer bailar estando con su fractura de costilla y demás. Lo cual Barbie dijo, no, no es así, a mí me encantaría poder bailar, pero claramente el doctor no me deja la producción tampoco porque, bueno, porque todavía no se cumplió el tiempo correspondiente. Entonces, ¿qué pasó? Después de ahí yo empecé a ensayar el caño. Pasó un tiempito, ella se sintió mejor y quiso hacer el caño. Igual, perdón, no hablemos de pasó un tiempito como si pasaron meses o semanas como para una fractura se resuelva. Claro que sí. Pasó una semana y ella no estaba habilitada para bailar y es una irresponsabilidad también exponerla a ella. Una cosa de Sofí Jujuy que estuvo con la misma fractura dos meses en su casa sin un reposo. Una semana después, digo, era muy responsable por parte de su coach, de ella misma, de la producción, exponerla en un caño. Claro, bueno, por eso mismo pasó un tiempito, ella se sintió mejor y pensó, consideró que podía hacer el caño. Por eso estaba como con esa iniciativa de querer hacerlo y nosotros ya habíamos empezado a ensayar con Quique y demandaba un tiempo extra que no teníamos. Entonces ahí hubo como una rispidez entre Quique, entre el polaco y entre Barbie por ese tema. Yo obviamente estaba disponible, yo venía ensayando y ya estaba como para hacerlo y no tenía ningún problema. Sí, me tenía que...